Y que aterriza un poco en Cuarto Oscuro de lo que vamos a platicar regresando de la nota porque no nos acompañas hasta el Museo Universitario de Arte Contemporáneo al Espacio de Experimentación Sonora donde se presenta Ensayo de la Vacuidad, un trabajo de Alberto Cerro Alberto Cerro es un compositor de música electroacústica y electrónica que ha colaborado en proyectos de danza y arte contemporáneo Sus piezas han participado en festivales de España y Cuba La pieza alude al silencio con el sonido Esto podría parecer una contradicción pero yo creo que hay momentos en esta pieza que a lo mejor los sonidos son muy bajos o que pueden llegar a ser muy tenuidos, muy tenues, muy suaves y en algún momento creo que eso quiere o alude o quiere decir algo de la vacuidad del vacío que puede generar, aunque por ejemplo para que el silencio no existía era algo conceptual porque en este espacio por lo menos si no escuchamos si no escuchamos tan aislado alcanzaríamos a escuchar nuestro sistema nervioso con una frecuencia muy aguda o nuestro torrente sanguíneo con una frecuencia muy grave y entonces siempre escucharíamos algo y de hecho en esta pieza con que hay silencios o bueno yo de estar tanto tiempo aquí escucho algunas cosas que están ahí, sonidos o frecuencias que están ahí y que no es cierto, que no están, que está todo apagado y yo les escucho por, no sé, psicoacústica o no sé Rosa, Pedro, ya estuvimos platicando acerca de la catalogación y digitalización de archivos fotográficos que es algo muy importante sobre todo en estas épocas y este, bueno, creo que hay un archivo que no, que le falta mucho por investigarse y catalogarse, Mariana Yiposky Sí, seguramente tú sabes mucho de esto y nos vas a platicar también en un ratito hace 10 años que falleció esta fotógrafa estadounidense y bueno, algunos de sus materiales ya empezaron a digitalizarse pero se han encontrado otros elementos importantes que es colecciones de arte popular y una biblioteca entonces vamos con el reportaje que nos preparó Nadia Rodríguez A más de 10 años del fallecimiento de la fotógrafa norteamericana Mariana Yiposky la fundación que lleva su nombre se ha dado a la tarea de inventariar catalogar y cuidar el legado de Mariana El trabajo de digitalización de la obra fotográfica es un proceso lento y meticuloso en el que han participado distintas instituciones y jóvenes investigadores Mariana dejó sus negativos, que son aproximadamente 70.000 negativos ella ya los dejó con un orden, digamos, de acuerdo a cada estado de la República Mexicana ella ya los tenía clasificados por estado, digamos eso era lo único que había afortunadamente ahora con los proyectos que hemos ido implementando hemos contado con apoyo, por ejemplo, de instituciones como Conaculta el INBA, FONCA, ADAVI, que nos han apoyado con recursos se logró construir aquí mismo en la fundación una móveda donde se alberga todo el material fotográfico que son tanto negativos como positivos dentro de todos los negativos ya están clasificados o catalogados más bien aproximadamente la mitad, que estamos hablando de unos 36.000 negativos que ya tenemos también en un catálogo electrónico bueno, pero para todo este trabajo este trabajo inició desde prácticamente el primer año que se formó la fundación algunos estudios tecnográficos e históricos se han hecho sobre el acervo de Mariana Jampolsky sin embargo, aún queda mucho por explorar de ese México de paisajes, casas y templos de gente y de arte popular que ella capturó para siempre sonunos científicos o no o y o o o Gracias por ver el video.